hola gente de youtube estamos un nuevo vídeo para mi canal yo soy foco del crack si es traigo o el primer tutorial de mi canal el primer tutorial de mi canal es que hoy voy a hacer el tutorial de cómo descargar el juego de los increíbles 1 que yo lo jugué en el juego de la película de los increíbles 2 que se lo voy a dejar el vídeo acá en la descripción así que ojalá con esto mucho este vídeo y este vídeo el link no es mío es de un youtuber que hay también el trabajo de la descripción voy a dejar el canal para que se suscriban y habla mucho de los juegos de le encanta descargar juegos y yo ya que descargue ahí en su vídeo el juego de lo increíbles también le quería hacer mi tutorial así que bueno dejémoslo de hablar y empecemos con el tutorial de los increíbles 1 bueno ya estamos acá en mi computadora y primero cuando le voy a dejar el archivo rar acá en el link de la descripción que es de creado por un youtuber no es mío después de dejar el canal en la descripción del youtube lo extraemos ahí vamos acá extraer aquí le ponen así y yo no le voy a poner voy a cancelarla ahí porque yo ya la tengo después se van a la carpeta que les dejé los de los increíbles y primero van al launcher ponemos ejecutar y acá lo va a salir una ventana esta de los increíbles que es para ahí arreglar los teclados los botones si ya dice que ya tengo la configuración estamos acá y ahí puedes poner la calidad baja muy alta y luego para terminarlo pueden guardar y configuración o de una jugar y después de eso ponemos vamos a salir vamos a game no lo vamos a los increíbles no más tenemos ejecutar y listo ya estará nuestro juego lo único malo es que va a estar cortada la pantalla porque yo la puse muy alta si usted la ponen en media ahí se va a ver bien la pantalla así que ahí está de los increíbles así que ojalá que les haya gustado mucho este tutorial así que bueno si hubo errores avísenme en los comentarios que yo hago otro idioma así que bueno no para la próxima chau y bueno ojalá que les haya gustado mucho mi primer tutorial si lo hice estoy medio enfermo por eso lo hice así que muchísimas gracias por ver este vídeo yo soy foco el crack y lo vemos chau hola Well Swirls